¡Este tiene los ritmos seguidas! Ella, mi reina hermosa, la dueña de mi corazón Ella es mi diosa, hoy la vi por primera vez Me enamoré y quisiera volverla a ver Me dice que me ama, yo también la amo Y como yo no encontrará, porque yo soy su amor Y perderla es mi gran temor Como ayer, como ayer, quiero volverla a ver otra vez Como ayer, como ayer, quiero volverla a ver otra vez Otra vez, otra vez, quiero volverla a ver otra vez Otra vez, otra vez, quiero volverla a ver otra vez Eres mi mejor regalo, que la vida me ha dado Gracias Dios por enviarla, para que estés siempre a mi lado Te amo, solo sé amarte, cuidarte y cuando te despierto Te vuelvas a mirarme Baby Mi reina hacia tan lejos Te mando un beso enorme Que se lo lleve el viento Tus besos con sabor a miel Se quedaron grabados en mi piel Y en tu corazón Ya en 24-7 ¡Este tiene los ritmos seguidas! Bésame, como ayer Déjame morder y conocer Cada centímetro de tu piel, mujer Ey Bésame, como ayer, baby Tu fragacha que hipnotiza Cuando el abuelo me paraliza Mi nena es hermosa candera Bailando en la península que hoy me moviera Es que me gustas tanto Y no puedo evitarlo Déjame que a tu corazón Logré conquistarlo Y ella Es la dueña de mi corazón Hoy la vi Por primera vez Me enamoré Y quisiera volverla a ver Tus besos con sabor a miel Se quedaron grabados en mi piel Y en tu corazón Ya en 24-7 ¡Oni-2! Y como yo Y como yo Me encontrará Porque yo Soy su amor Y perderla Es mi gran temor Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Quiero volverla a ver Otra vez Como ayer Como ayer Quiero volverla a ver Otra vez Eres mi mejor regalo Que la vida me ha dado Gracias a Dios por enviarla Para que estés siempre a mi lado Te amo Solo sé amarte Baby Jambeat47 Unir plus Jambeat Plus